Buenas noches, antes que nada me gustaría dar las gracias a la Federación de Peñas Cadistas por ayudarnos a coordinar este acto, al Cádiz Club de Fútbol por facilitar la asistencia del jugador y también agradecer a Manolo como presidente de su presencia, pero sin lugar a dudas quien le tenemos que dar las gracias hoy es a la Junta Directiva de la Unión Deportiva Roteña representada por Alonso y no sé si estará por ahí su presidente, que nos han facilitado este lugar para poder hacer la entrega del Trofeo Camaleón Tres ediciones van con esta, por nombrar algunos de los premiados Armando, Olivezares, Raúl López, en fin, muchos jugadores para nosotros es un momento importante y a pesar de que el año pasado no se cubrieron los objetivos tan esperados por parte de los aficionados eso nos hace nada más que meternos más gasolina para intentar que este año pues el club consiga ese ansiado ascenso que yo creo, personalmente, esto es una opinión muy personal que es como mínimo tiene que estar la afición del Cádiz y la entidad del Cádiz que es en segunda división el ganador de este año según los votos que hemos registrado en nuestra página web ha sido John, Ander, no sé si John, Ander, Garrido, ¿vale? con los socios de la peña que han votado y como es costumbre nuestra peña la va a hacer entrega un socio de nosotros en este caso es Antonio, el que va a hacer entrega del Trofeo decirte que te lo damos con muchísimo cariño, ¿vale? no sabemos tu etapa cadista cuánto va a durar pero esperamos que este Trofeo, bueno, pues cuando no estés con nosotros te sirva para recordar los años que está en el Cádiz te lo damos con muchísimo cariño, esperamos que tú lo recibas igualmente y nada, Antonio, si no te importa, por favor daros las gracias por el premio y eso, viendo los jugadores que han ganado este premio pues todavía te enorgullece más y nada, pues que ya te digo lo que has dicho que este año lo vamos a conseguir y que ya te vamos a dar una alegría a esta afición que se nos merece ya, nada, que muchas gracias por esto Bueno, creo que lo adecuado que este breve acto lo cierre Manuel Vizcaíno como presidente del Cádiz Buenas noches, sé del arraigo que tiene el premio la escultura con la que la peña cadista camaleando derrota premia cada año según las votaciones en este caso de su página web al jugador más destacado en este caso además de un futbolista que en el campo lo da todo este año se da la circunstancia hasta ahora John Ander siempre ha jugado como cedido en el Cádiz y ya es propiedad del Cádiz no es que lo vaya a vender, sino que lo digo porque es propiedad va a estar con nosotros mucho tiempo al menos dos años más espero que muchos más dando, dando, demostrando ese espíritu que todos queremos en el campo de entrega de dar todo en cada balón y de volver a intentar como lo vamos a hacer las veces que sea necesario el ansiado ascenso del Cádiz Club de Fútbol muchas gracias por invitarme el año pasado no pude asistir este año lo hago de manera orgullosa y espero hacerlo muchos años más gracias no pregunte por qué amo ese escudo no pregunte por qué amo esa bandera no pregunte por qué el Cádiz Club de Fútbol es casi una religión no pregunte por qué 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 no pregunte por Que llevo dentro